Castillos en el aire Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía un mendigo que, aunque estaba fuerte para trabajar, prefería solo dormir y soñar todo el día. Un día, estaba pidiendo comida, y una amable anciana decidió darle una olla llena de leche fresca. El mendigo aceptó la leche y la colocó a su lado. Luego tomó una siesta y comenzó a soñar lo maravilloso que sería si fuera rico y no tuviera que pedir limosna nunca más. Para mañana la leche habrá cuajado, pensó. Entonces puedo batirla para obtener mantequilla. Luego iré al mercado y venderé la mantequilla. Y con ese dinero, puedo comprar una gallina, continuó soñando. Mi gallina pondrá muchos huevos. Los huevos se romperán y tendré un criadero de aves. El mendigo estaba contentísimo. Dejando volar su imaginación más y más, pensó. Luego podría vender mi granja y comprar muchas vacas. ¡Ah! Venderé la leche y ganaré mucho dinero. Después de eso, puedo comprar algunas minas y obtener diamantes, oro y piedras preciosas. ¡Vestiré ropa cara y mi apariencia será de un hombre tan rico que cada hombre querrá que me case con su hija! Continuó soñando. ¡Y me casaré con la muchacha más bella del país y viviremos en un enorme castillo! Soñaba. Pero el mendigo estaba viviendo su sueño tan intensamente que cuando soñaba su gran castillo, extendió tanto sus brazos que empujó la olla y derramó la leche en el suelo. Entonces, se sentó en una esquina y reflexionó que para hacer los sueños realidad, se requiere trabajar duro y dedicación, no solo fantasías. Fin